Vámonos con otra rola La semana pasada nos tocó estar cerquita del Hotel Guadalupe Y hoy estamos aquí cerca del balneario También hay otro hotel Bueno, a sonido carrusel Y ni más ni menos que sonido caricia Esta rola no tiene madre Mejor le hubieran puesto la cumbia de la huerfanita Vamos a entregarles esta rola Se la dedicamos a todos mis compañeros sonineros A los malditos huesos y la gente de Cholula Que nos acompaña la familia Flores y la familia Carranza Hoy desde la colonia de Santa Mónica Para Raúl, el Choco, Ale, Turo, Convoy, Atriz, Con Puebla Siempre con quien El pati, pati chulo Vámonos Se llama El balso nidero Dice Dale los tambores Venga ritmo, venga ritmo Saberoso Cumbia, 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 cumbia Carrusel Suéltale, Seba A bailar Que bonita rola El balso nidero De los brujos salimos A Socompa llegamos Pris y manía despierte, ya nos reportamos Ese es Fernando, un pal tortugo, cachito Para el famoso Franco Corquino Bernardo Jr. José, güerita Rey y pipirini, Hugo Chamo José, güerita, rey Somos la gente del príncipe del Sazabora Barrio Tortugos Boy Toda la príncipe manía Yoselini y Bernardo Jr. Siempre con el mami chulo de coraza Dale Se llama, se titula, niños Que cinchis de mazo El balso nidero ¿Cuál es ahora? Dale bonito Báilalo Pochito Poder Gitano Solida Escándalo Banda Picochín Maldito de la Oche Pero Viniur Esa chica sonrisa Y del activo Larbolla Garicina Garuchelero de coraza Paniatijeros de corazón Dale Como me gustan las guitarras Que bonitas guitarras de esta noche El famoso bacon Paquete de Cholula Allá nos vemos el próximo domingo Como dice Allá en Cholunita Para ser exactos San Gregorio Aksopa Del cielo que hay un enano Con una rosa en la mano Muchas gracias El papi, papi chulo Gracias al padrino Gracias al padrino De Chupe Como sabes que me gusta el whisky Del cielo un enano Con una rosa en la mano Cada mano lo decía Lupita No sabes cuándo te amo Tu amorcito pulga La familia mexicana Econ y su gran amor Karen Todos los huesos Y dice Oye Ramiro Llegué de carruselando Para todos los ahijados Llegué de carruselazos Llegué de carrusel Llegué de carrusel Llegué de carrusel Los guachos, por siempre, y nada más los ventanos, Scrappy, Mayanecitas, Spire Yankees, El Parque Ray, Chuyo, Whiskas, Tortuga, Andor Marigua, el guacho, con la banda presente, 100% de la familia mexicana. Esto se llama el balso lidero, y dice... ¡Báilalo bonito! ¿Qué dicen? Toda la gente en el Ecezulejos, Lácteos del Centro, la central de Puebla, hoy dinastía flores de la ciena ranza, siempre contigo, popi chulo, Colonia de Santa Mónica. Carrusel, oiga nomás que te mató en el rock esta noche. Se llama el balso lidero. ¿Hitmos sabor? La guitarita mejor. Del barrio del barrio hemos llegado. Hemos llegado todos los malitos puachos. Así nos llamamos. El popo chupaya, el paime, el cinta, el huichas, el cari. Tortugas, Scrappy. Se van las rolas. Ray, Chucho, y Ángel, ando en guachas, marigua. ¡Vamos, dice! El famoso balso lidero. Siempre contigo, papi chulo. Del cielo, un heranito. En cana vamos de sí, Ángel. ¿Cuánto te necesito? Tres puntos de la familia. Para Crini, baro, más del cuchis. Ese huichas. Una cría baros del mosca. Compadrito y el famoso. Sonido Genesis. Carrusel. La gente de Lomas de Azokofa. ¡Se va la rola! Tortugas Boys. Príncipes latinos. Los príncipes del barrio. Todos los batincuevas. Príncipes abrientes siete. Allá en los bregones. El famoso meco. ¡Ay, mi madre! ¿Cómo dices? De los pantalones chocó, bachalimos. A tomar, digamos. Los balditos guachos. La familia mexicana ya nos representamos. El Paki Paya. Besitos, huichas del Paya. El Paki. Parigua. Anton Tortuga. Ray. Yankees. Sandrax. ¿Ya? ¡Ya! 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 Tonido Carrusel. Carrusel.